¡Tú, tú, tú! Hoy voy a comenzar a colocar la lana de vidrio en el nuevo salón multiuso que estamos construyendo. Esto es el producto. Así viene el empaque. Y ahora vamos a mirar el rótulo. La marca es E-Solver. Rolac, plata. Plata quiere decir que tiene una capa de aluminio. Y lo que estoy usando es de 80 milímetros de espesor. Ahora la vamos a sacar del envoltorio y vamos a arrancar. Ahora voy a medir el espacio. Estaremos comenzando en este espacio aquí. Entonces miro el espacio entero que me da 55 centímetros. Y le voy a agregar un centímetro más, 56 centímetros, para darle firmeza cuando coloco la lana de vidrio en su lugar. Yo armé una mesa al aire libre porque se levanta mucho polvo en el aire. Y no me gusta respirar eso. Así que estando el aire libre, eso ayuda un poco con eso. Y bueno, antes yo solía acotar la lana de vidrio en el piso. Ahora que estoy más viejo, tengo un banco de trabajo para poder acercar el trabajo hacia mí. Así que ahora voy a medir 56 centímetros de este lado y 56 centímetros de este lado. Y lo vamos a cortar con el cúter. Dos veces. Y listo. Ahí tengo mi primer pedazo para colocar. Ahí ya tengo colocado el primer pedazo. Esto ahora está compactado. Mañana ya se habrá inflado, se va a llenar más el espacio y se va a mantener firme en su lugar. Y vas a ver que esta tiene una solapa que se levanta una vez que colocamos la próxima pieza encima. Así que ahora voy a cortar otra vez 56 centímetros para colocar en ese espacio encima. Si, voy a cortar un poco de trabajo. Hola, ¿sí? Mira, voy a cortar otra vez. Aquí tengo el Cútero de la comunidad en ese espacio encima de la esa pieza. ¡Vamos! No logramos! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. Bueno, normalmente voy dejando los pedazos más chicos y más altos para después. Así voy avanzando sobre lo más bruto primero, lo más grosso, y después con la parte más chico. Ahora lo voy a seguir repitiendo, voy a cortar para esto aquí, lo mido, corto con un centímetro más y lo coloco. Aquí ya está tomando más forma. Recuerda que cuando estás adentro, abre todas las ventanas y las puertas para que corre el aire y usa barbijo cuando estás trabajando con esto porque si no, te va a molestar los pulmones y la garganta. Y ahora vamos a ver por qué tenemos que usar barbijo. Estos son mis lentes. Yo estaba trabajando esta mañana con el aire de vidrio y ahora si lo pongo en la luz, vas a ver que en los lentes hay miles y miles de pequeñas partículas. Estas son las partículas que se desprendieron del aire de vidrio. Y si están apoyados en mis lentes, también lo estaba respirando. Y por eso es tan importante usar los barbijos. Gracias. 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 Bueno, ya terminé de instalar la lana de vidrio en el salón. Había algunas partes que por culpa mía rompí un poco de aluminio, así que le pasé un poco de cinta. Para dejarlo un poco más estanco. No es absolutamente necesario. Y bueno, próximamente ya vamos a estar comenzando con el duelo. Espero que este video te haya servido. Si lo puedo hacer yo, definitivamente lo puedes hacer vos.